¡Armaos! ¡Y adoptad posiciones defensivas en el puente! Galahad, a tu orden. ¡Vamos! Ser Galahad. Han atacado el carruaje en el que viajaba Lord Hastings. No sabemos si ha sobrevivido alguien. Lucan y Graeme Percival, conmigo. Joder. A lo saco, ¿eh? ¡No hay caballeros del lado oeste! Hastings podría estar vivo. Debemos encontrarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vienen una escopeta de arco! ¡Sí! ¡Hay un escopetero! ¡Auncadimo caído! ¡Toma! ¡Joder! ¡Rebelde aconojado abatido! ¡Necesito recargar! ¡Granada! ¡Sobularse a mano! ¡Granada! 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 ¡El vehículo ha batido! Creo que voy a necesitar un arma normal, claro. ¡Voy a recargar! ¡Oye! ¡Me cago en la... ...madre que los parió! ¡Arriba! ¡En el tranvía! ¡El líder ha caído! ¡Y ya estoy listo! ¡Uh! ¿De coño está? Las copetas no han venido por detrás, ahí está Hemos recuperado esta parte del puente Rápido, hay que salvar a Lord Hastings Vamos Hay que sacar a Hastings Yo le cubro Lucan y Grain, a mi señal Sacadlo cuando levante el carruaje Entendido ¿Listos? ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Volvamos a palacio! ¿A dónde vas Grey? Terminemos lo que empezamos ¡Ya habrá tiempo para vengarse! ¡No estás en tus cabales! ¡Grey, quieto! No quito nada, joder No que jamás La verdad han no me ha matado ¡ relativamente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Dios! Venga, ¿dónde está el que ha faltado? Bien, vamos. ¿Tú es munición? Sí. ¡Atrás! Tío, me da, ¿eh? No queda ninguno más. Bien, más munición. Perfecto. Aquí no es. Saltando, sí. Tiene toda la pita. ¡Eh! ¡Los dos! Os quiero a uno aquí y otro a la derecha. ¡Vamos, corred! Centinela 3, necesito apoyo aéreo. Vamos a su posición, Ser Galahad. Recibido. No, por lo menos aún me hacen caso. Vamos. ¡Ese caballero! Putos rebeldes. Ser Galahad, hay un emplazamiento de artillería sobre otra vía dentro de su posición. Parece un cañón portátil, diría yo. Entendido. No, por lo menos. ¡Pues que venga! ¡Pues que venga! ¡A고! ¡Ese caballero! ¡Pues que venga! ¡Pues que venga! ¡Los rebeldes avanzan a su posición! ¡Mierda! Bien Me estoy quedando sin munición Ser Galahad, los rebeldes se va a tener retirada El ejército real se aproxima, a partir de aquí se encargarán ellos Bien Esta lucha es mía No del ejército Jumjum Ser Galahad, el comandante se abandone la persecución A todo el personal, desalojen el extremo este del puente de Westminster Se están produciendo ataques con artillería pesada Galizones ¿Qué es que está pasando? Rebeldes y mierda Cúbrete, hombre, cúbrete Que estamos apañados Esta puta Ok Reparemos un poco ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde están? No se disparan ¡Vamos! 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 ¡Uuu! Eso iba directo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Galahad, esto es una orden directa No te muevas No, no, no me muevo Galahad ¿Pero qué haces? Entra en razón Y regresa al palacio Ahora mismo Ahora voy Nada ¿Eh? Tenemos un rehén No lo mates, tío ¿Dónde está la mujer en tú? ¿Dónde? 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 ¡Dímelo! ¡Que me lo digas! Whitechapel Whitechapel ¿Un porfé? ¡Espérate! ¿Dónde está Cergalahad? Lady Graney Cergalahad está al este del puente Quédate con él hasta que podamos llegar ¿Cómo? ¡Eh! ¡Espera! ¡Eh! ¡Eh! Tabernero ¡Un trago! ¡Un trago! ¡Un trago! ¡Vamos! ¡Absenta! Todo el mundo se va en plan Tolenticos ahí tranquilamente Como que no pasa nada Para olvidar ¿Estás ahogando las penas o la ignorancia, caballero? Ninguna Esperaba a que aparecieses ¿Y? Necesito respuestas ¿Respuestas? ¿Por eso mataste a mis hombres? La muerte siempre te sigue de cerca Y a ti te pasará lo mismo Si no me das lo que necesito Tendrás que disculparme Si tu oferta no me tienta No respondo bien a las amenazas Entonces no me sirves Haz lo que debas ¿Pero qué agresividad? ¿Pero qué agresividad? ¿Pero qué agresividad? ¿Pero qué agresividad? Toma ¿No te vendría mal un poco de esto, caballero? El agua negra O sea que ella también fue ¿Pero cómo conseguiste? ¿Llamamos a esto una tregua temporal? ¿Pero qué agresividad? ¿Pero qué agresividad? ¿Pero qué agresividad? Debe Si eso te tranquiliza Puedes seguir con ella en alto Pero es a mí a quien buscas No a ella Tenemos mucho de qué hablar Busquemos un lugar Más privado No No Si ¿Crees que hacíanse? Si ¿Crees que his death? ¿Crees que todas las personas no se encuentran? Si ¿Quieres venganza por lo de tu amigo? No te atrevas a pronunciar su nombre. Lo traicionaron. Y a todos vosotros. ¿Traicionados? ¿Por quién? Por vuestros señores. La orden de los caballeros no obedece a nadie. Ni siquiera a la reina. Sois un imperio de lameculos rendido a los pies de la todopoderosa United India Company. ¡Contén esa lengua, mujer! Vuestra honorable corporación se dedica a hacer el mismo mal que el que vosotros habéis jurado combatir. Desvaríos de una fanática. Buscas al enemigo equivocado. ¡Combatimos el mismo mal! ¿Por qué iba a dar crédito a las palabras de una rebelde? Y una asesina. Nos parecemos más de lo que tú. No tenemos nada en común. No dejes que la muerte de tu amigo sea en vaina. ¡Basta! ¡Dame una razón para no matarte! Hay cosas peores que la muerte. Mucho peores. Y si es la mía el objetivo de tu errada búsqueda, que así sea. Si debo, me sacrificaré gustosa. ¿Niegas que intentasteis asesinar a Lord Hastings? Merecen morir lo mismo que cada uno de sus cómplices. ¿Y esperas acaso que nos hagamos a un lado mientras os dedicáis a sembrar el terror? Las cosas no son lo que parecen. La compañía esconde sus secretos. Incluso de la orden. ¿Qué secretos? No tengo tiempo para juegos. Nada de lo que te diga te convencerá. Pero puedo mostrarte cosas que te harán comprender. Las respuestas te aguardan en el astillero de Blackwall. Démonos prisa. Será mejor que tengas razón. Por tu propio bien. Los túneles llevan al astillero de Blackwall. Los guardias de United India ofrecerán resistencia. Salvo que yo diga otra cosa, no haremos daño a inocentes. Ninguno. Es inocente. Me da igual. Si quieres que vaya contigo, seguirás mis reglas. Muy bien. Tan pronto cambias de chaqueta. Nadie debe relacionar a la orden con esto. El colegio. ¡Vamos! ¡Vamos! Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas? ¿Qué diablos juegas?